Hola, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya están viendo chicos, les traigo un video acerca de mi colección de perfumes esencial en su versión femenina de la marca Natura. Y pues en esta ocasión no vengo sola, vengo acompañada con mi amiga Lirio Ordóñez, de quien les voy a estar dejando etiquetado su canal por aquí abajito, para que si ustedes no la conocen, vayan y la vean, que por supuesto les ofrece contenido relacionado con Natura, pero también otro tipo de contenido, lo cual la verdad es que me gusta muchísimo porque pues le da un poquito de variedad. Y pues nada, voy a comenzar rápidamente con este video chicos, porque yo creía que tenía menos perfumes esencial hasta que los junté para hacer este video y me di cuenta que tengo muchos, entonces, bueno, más de los que yo pensaba. Y pues nada, no es una reseña como tal de estos perfumes, sin embargo sí les voy a estar compartiendo pues brevemente las notas que contiene cada uno de los perfumes y una breve opinión acerca de la fragancia en cuestión. Y pues bueno, voy a comenzar con el primer esencial, que es la versión clásica, que siento que, digo, no sé, yo en el momento que yo conocí Natura, pues este perfume ya existía entre este otros, entonces no sé si este haya sido el primero, pero quiero pensar que sí por ser la versión clásica. Que como pueden ver, yo tengo la imagen anterior. Sé que hay una nueva versión, una nueva imagen de este perfume, pero yo todavía no la tengo. De hecho viene para el lanzamiento en ciclo 9 aquí en México. Y desde luego que la pienso adquirir porque me gusta mucho esta fragancia. Este contiene entre sus notas, mandarina, notas verdes, manzana, un complejo cítrico, aceite de jengibre, jazmín egipcio, rosa, violeta, melocotón, sándalo, cedro, musk y caramelo candy. O es lo que menciona. Y la verdad, chicos, es que esta es una fragancia totalmente floral, bien sutil, bien femenina, a la vez es bien suave, lo cual me encanta. Siento que es como mucho, como tipo flores, no sé, como blancas es lo que yo lo relaciono, aunque no tiene como esa pesadez, sino como una versión ligera. Porque generalmente la mayoría de los perfumes que son como de notas de flores blancas tienden a ser como muy pesados. Pero este siento que no. Siento que lo balancea mucho el tema de la violeta. Siento que sí se le percibe, al menos en mi persona, y me encanta. Me encanta muchísimo. Pueden ver que lo llevo gastado. De hecho, lo tengo en Project Pan ahorita porque siento que ya tengo mucho tiempo con él. Y no lo había querido gastar. Lo había utilizado, o esto que está gastado, lo había utilizado pues de forma natural, cuando se me antojaba, cuando yo tenía ganas de utilizarlo, pues me lo ponía. Pero ahorita como ya va a salir nuevamente, pues decidí que, ¿sabes qué? Es momento de gastármelo porque me gusta mucho. Y aparte siento que ahorita se presta mucho la temporada. Entonces, eso. Y pues, de hecho, hoy es el segundo día que pues lo estoy como utilizando de que inicié, digamos, este Project Pan conmigo misma. Así es que, bueno, está por aquí. Déjenme ver. Por aquí, la siguiente fragancia que les voy a mostrar que es un, pues digo, todos son hermanitos, primos, entre sí, porque son la misma línea. Es este esencial exclusivo floral que, como pueden ver, esta diferencia del otro. Y de hecho, eso lo van a notar en mis demás esencial. La verdad es que todos lucen bastante nuevos. El motivo es porque yo no soy de utilizar este tipo de perfumes en mi día a día. O bueno, no lo suelo hacer de manera muy recurrente. Suelo más irme por fragancias más ligeras, que no sean aguas de perfume, como es el caso de estos, que son aguas de perfume. Y pues, bueno, este lo compré hace, pues ya un tiempito, pero no tengo relativamente tanto con él. Digo, tengo más tiempo con otros. Este me gusta muchísimo. Este tiene entre sus notas limón, mandarina, damasco, frambuesa, mora, naranja, pomelo, manzana, rosa, muguet, jazmín, jazmín egipcio, perdón, rosa, camelia y magnolia. Así como musk, vainilla y cedro. Este perfume me fascina. Es uno de los que más me gusta. De hecho, este siento que ya en el fondo se le percibe esa nota de manzana, pero en combinación con la vainilla. La verdad es que me recuerda muchísimo al humor de mi Navidad, que es el de color celeste. Pero este pues obviamente tiene un toque o sus toques florales definitivamente. Pero le siento mucho esa vibra de ese humor celeste que les menciono, lo cual me encanta porque yo amo ese humor. Entonces, este es como una versión de ese, digamos, pero con una fusión elegante al contener notas florales. Porque siento yo que aquel humor yo no me lo pondría necesariamente para una, pues como una gala o algo así como algo más formal, digamos. Siento que no va muy acorde, pero esta fragancia definitivamente. Sí, de hecho, toda esta línea siento que se me hace, pues no sé, muy acorde para ocasiones especiales, ocasiones en las que definitivamente quieres destacar con tus perfumes. Esto es un total acierto cualquiera de esta línea. Son muy destacables y elegantes. Y pues bueno, está por ahí ese. El siguiente perfume que les voy a mostrar es otro que también me gusta muchísimo. Bueno, todos me gustan. La verdad es que todos me gustan. Este también, no tengo mucho que lo compré. Es el esencial exclusivo. Como pueden ver, este sí lo tengo en su nueva imagen. Ya en el pasado me he terminado uno de estos, pero en la versión que venía en esta botellita. De hecho, actualmente estos ya se venden con, o sea, existe un repuesto para estos perfumes en el cual, de hecho, yo no lo he hecho. Oigan, lo voy a hacer aquí junto con ustedes, pero quiero pensar que esto se desenrosca o algo así. Bueno, no lo puedo hacer ahorita. Igual ahorita no quiero hacer un despapalle aquí. Pero el punto es que este perfume cuenta con un refill, lo cual me parece súper bien. Porque, pues muchas veces nos queda la botella en súper buen estado. Algo que cabe destacar de esta nueva imagen y que me gusta mucho. Me gusta y no. No me gusta cuando sí es que vas a viajar o algo así porque son bastante pesaditas las botellas. Pero me gusta porque esto le da un plus o esa sensación de perfume caro. Que de hecho, es decir que sí son de los perfumes caros, digamos, dentro de la línea, dentro de la marca de Natura. Entonces, eso. Pero la verdad es que huele delicioso. Este menciona tener notas afrutadas, mandarina, naranja, magnolia, fresia y rosa. Así como almizcle, sándalo y vetiver. Este es una fragancia definitivamente también floral. Pero este también le siento ciertos toques dulces. Siento que ese toque dulce se lo aporta la magnolia. O al menos en mi piel es lo que se le llega a sentir. Les digo, este perfume lo tengo súper bien conocido. Ahorita no me van a ver que los esté atomizando pues todos porque son muchos. Y me voy a marear aquí yo sola. Pero sí conozco los aromas. Digo, los he utilizado. Así es que este también puedo decir que es uno de mis grandes, grandes favoritos. Dentro de esta línea de los esencial que les he. Decir que sí me gustan todos o la gran mayoría. Bueno, o sea, me gustan todos. Pero hay unos que pues me gustan menos, obviamente. Así es que, bueno. El siguiente que les voy a compartir es este. Que es el esencial supreme. Este perfume fue amor a primera vista cuando me llegó. La verdad es que me gusta muchísimo. Este lo he estado utilizando de forma natural, orgánica. No sé cómo decirles. No sé cuál sea la palabra correcta, adecuada. Pero bueno, lo que estoy tratando de dar a entender es que me lo pongo cuando yo quiero. Cuando a mí se me antoja. No de que es mi perfume como de, como les mencionaba, con el clásico. Que lo tengo en Project Pan porque quiero que se acabe. Entonces este está siendo mi perfume de diario. Estos pues no, digo, los utilizo cuando digo, sabes qué, tengo ganas de utilizar. De hecho, de este hay una imagen, bueno, una presentación ya como esta, en esta nueva imagen. La cual creo que en México no ha sido lanzada. Lo chequeé a ver en algún momento en una venta especial, pero yo no alcancé. No recuerdo qué pasó el caso que, bueno, yo no pude pedir. Pero aquí pues solamente ha llegado tal cual en revista, en lanzamiento de revista ha llegado esta imagen. Espero que llegue en la nueva imagen porque sí me gustaría adquirirlo. Además de que este perfume me gusta muchísimo y no quisiera que se acabe. No sé, no quisiera, o sea, no quisiera que se acabe pues así nada más. Este es elegancia, elegancia pura y muy femenino. Este tiene entre sus notas ciruela, pimienta rosa, bergamota y toronja. Así como violeta, ylang ylang, iris, jazmín y rosa damasco. Damasco, así como vainilla, ish pink o cocotea, que la verdad no sé qué notas a esa, chicos. Es la primera vez que la escucho. Almizcle, patchouli, sándalo, mirra y también menciona tener cedro. La realidad es que esta fragancia lo que más se le destaca es la violeta. Al menos en mi persona es lo que más se le siente. Sí, también le siento ese toque de iris, lo cual lo hace, no sé, totalmente único dentro de mi colección. No tengo nada absolutamente hasta este momento que se le asemeje a este perfume. Les digo, esto en mi persona es lo que destaca y lo que yo tengo, pues este es un perfume súper único. Lo cual me encanta porque sí, les digo, no es como que me recuerde a algún otro ejemplo con el exclusivo floral que les mencionaba, que ya en el fondo le siento como un aire con ese humor de a mi navidad que me encanta, me fascina. Digo, no me desagrada que tengan un aire. Simplemente que, pues bueno, este sí es algo único, exquisito y que si quiero algo que huela, pues como esto, necesito tal cual utilizar este perfume porque nada parecido tengo. Y pues bueno, está ese por ahí. Y el siguiente que les voy a mostrar es un perfume también antiguo, que este cuando salió en su momento fue como, digamos que un poquito controversial en el sentido de que es un aroma, pues, diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento. Siento que a partir de allí esta nota ha sido como muy popular en la perfumería o antes yo no la veía tanto. Y a partir de allí siento que sí, o sea, como que todas las marcas quieren tener su versión con la nota de Ode, o Ode, quién sabe cómo, no sé bien cuál es la pronunciación correcta, pero bueno, sé, yo la estoy pronunciando tal cual la leo. Como pueden ver de este, yo no tengo la imagen nueva. Sí la hay, estoy esperando que vuelva a salir en promoción porque sí me la quiero comprar. Este perfume es una onda de que lo amas o lo odias. Es un perfume también floral y me gusta mucho este para salidas nocturnas. Se me antoja demasiado, aunque no lo tengo tan usado. De hecho, ahorita debería aprovechar de utilizarlo, oigan, porque ahorita no está aquí mi marido, pues, conmigo, digamos. Entonces, lo podría utilizar mucho sin problema, pero a él no le encantó. Cuando yo se lo di a Olero así, la verdad es que me dijo, no, guácala, eso huele feo. Pero a mí me fascina, entonces, yo creo que, no sé, para aquellos días que ando de sangrona, pues, quizá me lo pondría, aunque él esté, porque es como que, pues, igual no te me puedes arrimar, ya saben. Pero bueno, este menciona tener entre sus notas pimienta rosa, pimienta negra. La verdad, no sé, estas notas las estoy sacando de fragántica, chicos, porque no encontré como la gota olfativa que Natura luego nos proporciona. Pero bueno, también menciona tener frutos secos, chabacano, rosa, jazmín, praliné, notas de fondo con madera de Oat, bálsamo, de copaiba, vainilla, sándalo, cedro, almizcle, patchouli. La verdad es que esto, lo que más se le destaca, pues, tal cual, pues, es esa nota como de maderita, de maderas, de Oat, la verdad. A mí me encanta, a mí me gustan mucho las fragancias que son maderosas. Esta, a diferencia de los anteriores que les he presentado, siento que los otros son totalmente florales. Este siento que sí tiene esa onda floral, por supuesto que sí, pero sí se siente mucho lo maderoso, lo cual a mí, repito, me fascina. No sé, yo soy mucho como de este tipo de perfume. O sea, irónicamente, son los aromas que más me gustan, pero son los que menos utilizo en mi día a día. El motivo, porque, pues, no sé, siempre que me pongo estos, siempre como que quiero andar bien arreglada, porque siento que es una fragancia muy vestidora. Entonces, como que siento que no le hace justicia ponerme un perfume de estos, o este, por ejemplo, y andar yo en tenis y short. Siento que no va definitivamente con el outfit, y pues, normalmente son los outfits que uno utiliza del diario, o al menos en mi persona, digo, son los que yo utilizo. Sí, por eso como que no recurro tanto a estos, pero en los días que me quiero sentir, señora de las lomas, definitivamente, esto es un acierto total. Así es que esto, y pues, bueno, está por allí. Y después de esa versión de Ode, estuvieron saliendo por allí lo que son como sus hermanitos, digamos, que no recuerdo cuál salió primero y cuál salió después, pero bueno, igual se los voy a estar mostrando. Tengo por aquí el Ode Vanilla, que este, para que vean, este me gustó muchísimo. Les podría decir que, que de hecho como que me gusta más esta, esta versión que lo que es la versión clásica, digamos, dentro de Ode. Este es el que más me gusta porque tiene ese toque de vainilla que lo hace, que lo hace como dulce. A mí me encanta la nota de vainilla en los perfumes, entonces siento que, no sé, como que eso suaviza lo maderoso de la otra nota, haciéndolo súper rico. Y siento que incluso puede ser como más llevadero que este otro. Entonces eso, y pues la verdad es que sí, me gusta muchísimo. Pueden ver que, pues, bueno, esta es una nueva, esta es en la nueva imagen. De hecho, este creo que no salió cuando existía como esta presentación o este formato de envases. Y este también menciona tener limón, pergamota, mandarina, hierba mate, rosa, jazmín, lirio de los valles, peonía, que es una nota que me gusta muchísimo, por cierto. Vainilla bahiana, que por cierto es como una variación de la nota de vainilla, que ya he visto diferentes tipos de vainilla. También menciona tener madera de gaiac, incienso, ámbar, patchouli, sándalo, cedro y almizcle. Breu Blanco también, que esa nota no me encanta mucho en la perfumería, la he descubierto de natura, bueno, son los principales que tengo. La verdad es que esa de Breu Blanco no es mi favorita hasta el momento, o las combinaciones en las cuales la he percibido no me encanta. Pero repito, este, pues sí, la vainilla le da ese toque como cremosito, ese toque dulcecito, que siento que es más llevadero. Que pues si a ti no te gustó, por ejemplo, la versión clásica, tal vez este te pudiera gustar un poquito más, porque repito, esa nota de vainilla la suaviza bastante, esa nota maderosa. Entonces lo hace muy agradable y pues, no sé, me gusta mucho. Y bueno, el siguiente que hay de esa misma, como subcategoría, que es de los Ode, es el Esencial Pimienta. Este es pimienta, no sé si roja o rosa, pero de igual forma, ninguna de las dos notas me encanta en la perfumería. Y este, para que vean, sí lo voy a atomizar porque no lo he utilizado, pues casi que nunca. O sea, lo he probado, lo he olido y lo he utilizado como una vez, pero la realidad es que no es un aroma que tenga como marcado, o grabado, a diferencia pues de los otros que sí los he utilizado muchas, o sea, más ocasiones. Y no me encanta porque en mi piel esas notas de pimienta es lo que más se percibe, lo que más se siente. Y a mi persona, en este momento de mi vida, no son las notas que yo disfruto. Que esto puede cambiar. Ya saben, para quienes me siguen de ya hace mucho tiempo, se han dado cuenta a través de los años que de pronto, había ciertas fragancias que yo les decía, es que no disfruto. Por ejemplo, hace muchos años yo no disfrutaba para nada de una fragancia cítrica, de una fragancia acuosa. Hoy en día las disfruto demasiado. No son mis favoritas quizá, pero he aprendido a disfrutarlas. Eso no ha sucedido aún con la nota de pimienta, pero tiene un toque interesante. Un toque interesante, pero hasta el momento este es el perfume que menos me gusta. Este menciona tener pimienta, cardamomo, azafrán, limón, notas de corazón como iris, jazmín, maderas de Ode, mirra, almizcle, cedro. La realidad es que, no sé, en mi piel no se le siente más que la pimienta. Les digo, no me encanta. Y esa nota de Ode en mi piel, sí, en este perfume al menos como que se pierde, siendo que ya no se percibe. Y sí tiene ese toque floral y un toque como a la vez suave, pero no me encanta. No me encanta. Y traigo por aquí un swatch, oigan, porque les estuve haciendo un video que para cuando ustedes vean este video, pues ya habrán visto el otro. Y si no lo han visto, pues vayan a verlo. Pero, este es el que menos me gusta, chicos. Así es que, de este, no esperen que lo recumpre. Dense de santos con que logre terminarme este perfume. Y el día que se termine, pues, pues ya. Qué bueno que se acabe. Y en ese momento voy a andar buscando un repuesto, ¿verdad? Porque quizá para entonces ese perfume haya descubierto el amor o mi amor hacia ese perfume. Y voy a querer que no se vaya de mi vida. Todo puede pasar. Pero bueno, mientras tanto, les muestro el siguiente que tengo. Que este ya lo tengo en su nueva imagen. También por ahí tenía la versión antigua, que es este, que es el Elixir. Este no ha salido en un video determinados, chicos, porque, o sea, la versión anterior. Porque, pues no sé, no se los he mostrado. Pero la realidad es que aquel ya va muy gastado. Ahorita nada más que no lo encontré, digamos, cuando lo tengo en la mano. Pero sí va como, tipo una cosa así, por aquí. Ya va por debajo de la mitad. Lo estaba cuidando muchísimo, es este Esencial Elixir. Y les quise mostrar, pues, este porque fue el que encontré. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho más esta presentación. Se me hace muy linda. Más, como más, no sé, más bling bling. Porque esto brilla. A diferencia de la otra imagen. La verdad es que este perfume me gusta mucho. Y les digo, el otro, la verdad es que lo he estado cuidando. O lo estaba cuidando mucho porque no había como, no había vuelto a salir hasta hace algún tiempo que volvió a salir. Y con la nueva imagen, por supuesto que lo adquirí. Y desde entonces, ese otro Esencial Elixir, pues, me lo estoy gastando, digamos, más sin miedo. Porque ya tengo este. Y, pues, bueno, este menciona tener también entre sus notas cítricos, pera, fresia, rosa, violeta, patchouli y almizcle. Este perfume me encanta. Siempre se los he dicho que es para mí como un elixir. Tal cual. Yo así lo, o sea, su nombre creo que lo hace, le hace bastante justicia a lo que es el perfume. Es un perfume también, al menos dentro de mi colección, bastante único. La mayoría de estos son bastante únicos. No tengo algo que se les asemeje. Este es uno de ellos que definitivamente no tengo nada que se le parezca. Me gusta mucho. Es una fragancia diferente. Diferente a, les digo, pues, no sé, a un típico floral, a un típico perfume amaderado. Siento que es muy, muy rico. Muy único. Y la verdad que, pues, ahí lo estamos disfrutando mucho. Espero que, pues, en algún momento vuelva a salir. Porque, sin duda, es una fragancia que me gustaría que siga existiendo, digamos, en, pues, en mi vida por más tiempo. Y, pues, bueno, el siguiente que les voy a mostrar, que les digo, oigan, esto va bastante grande. Déjenme los cuentos. Son tres, seis, siete, ocho, nueve, once. Once. Nos faltan tres. Tres. Tres y yo digo dos. Nos faltan tres perfumes de esencial. Yo creía que tenía como cinco o seis. Hasta ahorita que los saqué y que voy viendo de que, oye, tienes muchos diferentes. Entonces, bueno. El siguiente, este me ha cautivado. Este ha sido un lanzamiento reciente. Este es el esencial palo santo. Oh, my God. Este perfume, oh, me pudo encantar. Este también es uno de los que más me ha gustado. Me ha cautivado cañón. Creo que ya no es tan revista. Lástima. Porque de este sí me gustaría adquirir un repuesto. Definitivamente. En la primera oportunidad que tenga, ya sea que lo relancen o que lo vea por ahí. La verdad es que sí me pienso hacer de otro de este porque me fascina. Este menciona tener también pera, pimienta, pimienta rosa, bergamota, jazmín zambac, flor de azar del naranjo, ylang ylang y rosa. Así como cumarina, palo santo, ámbar y cachemira. La realidad es que este perfume, sí, totalmente, es como ese toque maderoso, de nuevo floral, sí, se hace presente totalmente. Y esa nota que dice, al menos en Fragantica, acerca de la pimienta rosa, creo que yo no se la percibo. Creo que no se la logro percibir, o al menos en mi piel no es algo que se sienta, lo cual encantada yo y fascinada, lo cual hace que por eso sea una fragancia que me guste tanto. Porque como les mencionaba, yo no soy, en este momento las pimientas y yo no somos las mejores amigas, a menos de que me la pongan en un, pues no sé, en un, en una, en una, ¿cómo se llama? En una pechujita de pollo, en la comida, o en un filetito, en algo, pues allí sí me fascina y me gusta que le pongan mucha, pero en la perfumería, ahorita no les venimos manejando esa amistad. Y pues bueno, está por ahí ese. Y déjenme, les busco por aquí el otro porque me falta uno que no he encontrado o no, más bien se me pasó como buscar sus notas porque ya entre tantos ya no sabía cuál sí y cuál no me faltaba. Pero este perfume, de hecho, hace poquito que salió, que es el Esencial Mirra, creo que sigue en revista, no estoy muy segura, pero si no sigue, apenas estuvo a la venta en el especial del Día del Maestro. No, de hecho estuve tentada en pedirme, no sé, un repuesto porque de repente era como que, en ese momento yo no podía, no completaba mi pedido y dije, ay, solo que me pida una Esencial Mirra y que ahorita que lo estoy oliendo me está gustando y estoy arrepentida de no haberme la pedido, pero no, déjenme la comiso porque este es uno de los que pues no he utilizado tanto porque igual no tengo tanto tiempo con él y lo estuve como probando. No, ya, ya recordé porque no lo pedí. O sea, huele rico, sí me gusta, lo disfruto, pero tiene un toque que me hace recordar como a esos perfumes que antes utilizaban nuestros abuelitos o que los olías y sentías que estabas oliendo a tus abuelitos, o al menos yo digo mis abuelitos, no sé, asocio este tipo de aroma, lo cual no me desagrada, huele rico, pero no me cautiva, o sea, no es mi favorito en este momento. Sin embargo, sí me gusta mucho más que el de pimienta, totalmente, prefiero mil veces este, pero tiene un algo que no me, no me termina de encantar. De hecho, ¿saben qué? Me está recordando como un leve, sutil aire al Ecos Alma que sí me gusta también mucho, pero siento que no es una fragancia como de, como les diré, siento que es más como de disfrute personal. Eso, esos aromas que te gusta oler, sí, pero que a lo mejor las demás personas como que se te van a retirar. Al menos de que esa sea tu intención, pues igual póntelo, repito, no es que huela feo, simplemente que son fragancias un poquito más complejas, ese es el asunto con ellas. Y bueno, el último, este creo que ha sido el último lanzamiento de los Esencial, oigan, no estoy segura, no estoy segura si sí, porque ando entre este o el Palo Santo o el Mirra, pero estos son, han sido los más recientes que han salido, que yo recuerde. Es el Esencial único, que como pueden ver, ya se me está trabajando en la lengua, esta es una versión más grande, esta es una versión de 90 mililitros, si no mal recuerdo, sí, 90 mililitros, que pues obviamente, digo, pueden ver su tamaño. Al lado de estos se ven pequeños, estos son de 50 y este es de 90, lo cual me fascinó, me encantaba. Este perfume también es bastante único, como su nombre lo dice dentro de mi colección, el aroma. Lo he utilizado pues un par de veces, me encanta, siempre que me lo pongo también me siento señora de las lomas, totalmente. Este también menciona tener pimienta negra, chavacano, que por cierto, no, déjenme ver, tengo por aquí lo que es su caja, que viene en una caja bastante interesante, es esta, nada más que la caja no está como de la calidad, por ejemplo, yo cuando la vi en revista yo creí que iba a ser una caja como el estilo Ecos Alma, que era una caja como muy firme, muy dura, esta no, esta sí se, pues sí se maltrata más fácil. Este, aquí dice su cajita, las notas que tiene, menciona que trae jazmín egipcio, que es un buquete floral, contiene también el buquete floral se mezcla con notas de copaiba, y básicamente es lo que menciona chicos, pues no menciona más notas, qué decepción, pero bueno, es este. La realidad es que este perfume también es bastante floral, totalmente, y les digo, yo cuando me lo he puesto, y ya no sé dónde ponérmelo, oigan, lo voy a atomizar en la caja, que no, no va a oler igual que mi piel, porque sí noto que cambian cuando uno los atomiza, pues no sé, como en un papel o algo así, a diferencia de cuando tú te lo pones, porque pues allí es donde puedes darte cuenta realmente cuáles notas van a destacar en ti, o cuáles no, y no todas, no en todas las personas destacan las, con la misma intensidad cierta nota, entonces pues eso, por eso siempre hay que probar los perfumes mejor en piel, ay, pero esto huele delicioso. Esto es un floral suave. Yo podría decir que esto tiene, no sé, cierto toque como de, yo quiero decir violeta, pero también como iris, como algo así, lo cual lo hace súper rico, elegante. Repito, esta línea me van a escuchar o me han escuchado decir, es que es bastante elegante, es que es bastante, muy elegante, unas fragancias muy, no quiero decir que no son para el día a día, porque si a ti te gustan y tú te defines con estas fragancias, utilízalas, repito, yo no las utilizo en mi día a día, porque casi siempre ando de tenis o de chanclas, entonces siento como que ya hay un desentone entre la fragancia y entre mi forma de que ando arreglada, pero hay días en que sí, me quiero sentirla más. Me quedo sin palabras, chicos, ante este perfume, porque la verdad es que huele delicioso, y pues bueno, esto es todo lo que yo tengo de mi colección de los perfumes esencial. Les digo, yo no sabía que tenía tantos, hasta que los saqué para hacerles este video, yo creía que tenía 5 o 6, y no sorpresa, tengo como 11, y los que lleguen, más los que vayan saliendo, que por supuesto los pensamos comprar, y pues nada, chicos, yo los voy a dejar, espero que hayan disfrutado este video, que se hayan echado este chismecito aquí conmigo, y pues espero verlos muy pronto en un siguiente video.